¿Qué tal cerradas? Aquí estamos otra vez con los tutoriales Bueno, aquí les traigo otro adornito en tono de Re Mayor Ya saben, se los voy a hacer rápido o se los voy a hacer despacio Espero les guste, el adorno está bien cortito Espero y se lo aprendan y les guste, ¿ok? Entonces, te estoy haciendo adornos cortos para que se los aprendan más fácil Y sea más fácil para que los puedan sacar En el tono de Re, ¿ok? Ok, empezamos Va a ser este Y ahí se pueden ustedes regresar en la misma escala Pero por si no se saben, el otro pedacito para meterle al final Como vamos a hacer un ejemplo Para no hacer muy largo el video El otro pedazo ya lo tengo en un tutorial de adornos Entonces aquí abajo se lo voy a dejar Para que ya lo unan y se lo aprendan y no hacer muy largo este video Ok, entonces empezamos a hacerlo Empezamos Otra vez Otra vez Vamos por última vez Otra vez Otra vez Ok, ya se pueden bajar así Se pueden bajar así Bueno, entonces es el adornito Está bien sencillo, está bien cortito Espero les guste y se lo aprendan y les sirva de mucho Ya saben, aquí abajo en el link de la descripción Le voy a dejar más adornos en tono de Re Para que los puedan unir o hacer un adorno largo Ok, entonces para terminar el video lo vamos a hacer rápido Ok, recuerden que la otra mitad se lo voy a dejar acá abajo en el link Para que también se la aprendan y le agreguen ese pedazo para terminar el adorno Ahí estamos a la orden y nos vemos en el próximo tutorial Quiero mandar un saludazo especial por ahí para Alejandra Machuca Sergio González Héctor Barrios De San José, Tlaxiaco, Oaxaca Y para toda la raza que se está suscribiendo al canal Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo tutorial Gracias por ver el video